Bueno, ese es el siguiente paso que dicen algunos, ¿no? Cada uno tiene en su agenda política lo que considere oportuno. Esa no es la agenda política del Gobierno de España ni del Partido Socialista, eso ya se lo garantizo yo. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Creo que estoy en disposición de anunciar el próximo referéndum por la independencia de Cataluña. Naturalmente es una ironía, pero dirán ustedes en qué me baso. Bueno, es una ironía, pero ojo, cuidado, porque no apostaría yo mi cabeza ni medio dedo, vamos, escuchando al señor, al individuo este, al hombre de Atapuerca, decir con tal rotundidad que de referéndum nada, no les voy yo a aburrir a ustedes, ¿verdad? Con las mentiras de Sánchez hemos pasado tantos y tantos vídeos escuchando al presidente y a todo su gobierno decir que, vamos, que de ninguna de las maneras, por Dios, que la amnistía, que vamos, que ni locos. Es evidente que si empezamos a decir que no hay referéndum, pues es que son abascontadas, no blanco y en botella, lo mismo va a ser leche. Así que escuchando aquí a este macarra del gobierno, pues es fácil saber que la siguiente estación será el referéndum. Las mentiras de Sánchez y de su gobierno sobre la amnistía me reía viendo los carteles que ha colocado el PP por las carreteras. Pues miren, es brutal. Sí. No abre. Bueno, pues la cosa es que al Partido Popular le ha dado por hacer estas cositas, que está bien recordarlo además, está bien recordar que el gobierno miente, está bien recordar que Pedro Sánchez miente. Y yo me pregunto, por cierto, los votantes del Partido Socialista, a qué cara se les queda cuando se dan cuenta que están votando a gente que les está tomando el pelo, vamos, que les está tomando por imbéciles. A los demás no, a los que no votamos al Partido Socialista, pues oiga, no se enfada, ¿verdad? Pero a los votantes del Partido Socialista les están tratando como deficientes. Pero bueno, allá cada uno. Miren, es tremendo. Leían hoy que la cabeza perturbada de Sánchez no está para gobernar. Y realmente, pues qué quieren que les diga. Miren, Begoña, Coldo, Ábalos, Armengol, Adif, el hermano del presidente, los siete diputados de Puigdemont comprados con una amnistía dictada por un prófugo desde Suiza, pues oigan, que no es el problema para el secretario general socialista. Que no es la corrupción económica y política lo que les cerca. Son los demás, hombre, son los reaccionarios que le acosan injustamente. Vamos, que este hombre, lo mismo para gobernar no está. Y la conclusión es la siguiente, que van a tener razón. Porque, y mientras tanto, porque ya lo sé que ustedes han oído hablar de la amnistía, y de Begoña, y del hermano del presidente, y de un tío de Murcia que anda por ahí, pero verdaderamente, y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues miren, mientras tanto resulta que la inseguridad aumenta sin cesar en España. Que España se enfrenta a unos registros de inseguridad absolutamente históricos. Que además, le pese a quien le pese, se unen a los datos que reflejan la llegada masiva de inmigrantes ilegales a través de las fronteras españolas, ante la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Que no solamente no sabe frenar el problema, y que además, lo único que está es entretenido en lo que realmente a él le pone, que es el asunto de la amnistía. La verdad es que sonroja esta inacción, esta complicidad del Ejecutivo, no solo en España, sino también en el exterior, ante la falta de efectivos, de dotaciones. Es verdaderamente flagrante. ¿Qué saben lo que pasa mientras estamos entretenidos todos? Pues sí, efectivamente, que violan a mujeres, que asesinan a hombres, que apalean a ancianos. Lo digo porque yo de crimen en España no saben lo que sé. Puedo darles fe, les cuento, en esta cadena más de 50 delitos a la semana. Así que de este asunto sé. También sé que España acumula ya 27 meses consecutivos como líder en paro de la Unión Europea, con una tasa del 11,7% en abril. Decirles que el nivel de desempleo de la eurozona baja mínimos históricos, a pesar de la guerra y a pesar de los altos índices de interés de los bancos. Miren, señores y señoras, además de lo que entretiene a Sánchez, a su gobierno y a la oposición, hay que gobernar. ¿Y saben por qué hay que gobernar? Porque mientras tanto, mientras que todos estamos entretenidos y el gobierno que se le va la pinza es incapaz de gobernar, resulta que hay recortes en los gastos de comida, de salud y de energía. Tengo que decirles que 7 de cada 10 españoles no llegan a fin de mes. La mitad de la población española se ha visto obligada a recortar comida, energía y salud. Esto es lo que ocurre mientras que Sánchez y su séquito están entretenidos en destruir este país. Es decir, que la España que se levanta a las 7 de la mañana, esta les importa lo mismo que a usted y a mí los iglus. Y saben una cosa, al final, detrás de todo esto, una identifica a España con una macarra, con una ocupa de Menorca, que va afardando en las redes sociales, de que ha ocupado un chalé estupendo de lujo y que además cobra 1.500 euros, sin pegar pala al agua. Sí, es el salario mínimo vital por los 5 hijos que tiene, pero de trabajar no hablamos. Así que esta individua, esta cara dura, que naturalmente a pesar de que lo cuenta en las redes sociales, nada le va a impedir que siga rascándose la barriga y supongo que haciendo más hijos, que sale muy a cuenta, que se lo digan a las cientos o las miles de familias que tenemos en España, trabajando precisamente en esto, en hacer hijos en España, que ya estamos, ustedes y nosotros, para pagarles las facturas. En fin, señores, esta es la España de Sánchez. Ah, por cierto, he empezado a oír hablar de insumisión fiscal. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Mundo al Rojo. Y a pesar de las circunstancias, alegría inmensa de compartir una nueva edición del Mundo al Rojo que viene calentito. Créanme, hoy vamos a compartir el programa las próximas dos horas que no vamos a desaprovechar ni un solo minuto con Roberto Centeno. Con Juan Carlos Bermejo Juan de Dios de Ávila Rafael Palacios María Montero, que nos trae exclusiva Erick Encinas Y Fernando Sancho Y sin más dilación, ¿qué dirían? Señores, bienvenidos, decía Rafael Palacios. Bueno, vamos a la amnistía. ¿Usted qué cree, señor mío? O sea, ¿hay algo más importante? Pues sí, es el tema que toca. Desde luego, es una frase muy manida, pero sí que es un hecho histórico. Estamos escribiendo, o están escribiendo, yo no sé si lo estamos escribiendo todos los españoles. Hombre, algo estamos haciendo, ¿no? Pero desde luego, el que tenga que estudiar la historia del siglo XXI en España, seguro que este hecho, ese día, quedará marcado. Y bueno, lo que no sabemos es cómo se resolverá. Por eso digo que estamos escribiendo la historia. Desde luego, desde luego. Bueno, vaya semanita, vaya día el día ayer, ¿eh, Juan de Dios de Ávila? Yo creo que queda marcado como un día de traición. Lo mismo que en el 711, pues tuvimos la traición que supuso la invasión musulmana durante ocho siglos. Y tienen nombres y apellidos quienes traicionaron. Este día es el día de la infamia, el día de la mayor corrupción que se puede hacer por parte de un político que es autoamnistiarse los delitos y los crímenes que comete, en el que ya no somos iguales ante la ley. Hay una casta política de izquierdas que tiene de socios a ETA y a CHEVILDU, a golpistas, a gente que ha robado, que ha hecho malversación de fondos, y que ya no es delito lo que han hecho. Y que gobiernan sobre gente que se levanta a las siete de la mañana para levantar con su trabajo sus familias, que cumple todas las leyes rigurosamente. Hoy es el día de la infamia absoluta de la traición, de la desigualdad entre todos los españoles y de un gobierno de criminales y delincuentes que gobierna sobre la mayor parte de la población que es gente honrada. El 30 de mayo de 2024 no lo vamos a olvidar. Algún día diremos, ¿y tú qué estabas haciendo aquel día, Bermejo? ¿Cómo analizas el día de ayer? Bueno, primero quiero mandarte un saludo y a todo el equipo de un asido espectador que me pidió que me lo quiera, que es don Francisco Moreno Cáceres. Pues para él un saludo. Y luego, ¿qué estaba yo haciendo? Bueno, pues contemplando un día más en el cual un parlamento elegido democráticamente pues ha aprobado una ley de forma democrática. Otra cosa es que esa ley tenga visos de inconstitucionalidad. Y entonces para eso están los mecanismos que hay y entonces habrá que estudiarlos. Como yo ya dije en su día, veo cuatro básicamente, que son la violación del artículo 9.3 por la inseguridad jurídica que produce. La violación del 24.1 que es el retirar la tutela judicial a este poder. El 117.1 que es el decirle a los jueces que no tienen independencia porque luego el Parlamento puede decidir otra cosa. y el último de todos que es el artículo 27 que es la dejación de funciones de defender al Estado. Es decir, perdonar delitos flagrantes de ruptura de un Estado por parte de unos ciudadanos, que es lo que ha pasado. Así que yo creo que eso es lo que hay. Tampoco es para tanto. Ah, que tampoco es para tanto. Tremendo. No hay nada como ver el vaso medio vacío, medio lleno. Bueno, la idea naturalmente de quebrar la igualdad entre los españoles es suficiente naturalmente para que muchos que vemos quebrada esa igualdad, pues lo mismo no tiramos a la espalda nuestras obligaciones. Porque quiero decir, o todos moros o todos cristianos. Uy, qué afortunada ha estado. Hombre, y la ruptura de la separación de poderes. Es decir, estos hombres han sido condenados por unos jueces y llega el poder político y que ha cometido esos delitos y decide que sea autoamnistía. O sea, mayor corrupción no puede haber. Y a mí no me parece un día más. Efectivamente, mañana volverá a salir el sol, lo más probable. Se cantarán los pajarillos, pero será un día peor o bastante peor porque vamos camino de esta dictadura, de este golpe de estado desde las instituciones. Y además, nos dirán que no se lo venimos avisando. Vamos a hablar de tratados y directivas que legitiman al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tumbar, al parecer, la ley de amnistía y también a Sánchez. Y también vamos a contarles que el PP llevará la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, aunque dicen que no va a servir de nada. Claro, vamos con un poquito más de alegría. El Supremo, señores y los fiscales, decidieron, están muy decididos a estresar a Puigdemont con un cortocircuito judicial de la amnistía. Nos lo cuenta Fernando Sancho. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Ayer vimos cómo se quebraba, cómo se terminaba con el régimen del 78, que en fin, toda esta panda de indigentes intelectuales, por algún motivo, pues tienen una manía tremenda. Ya me hubiera gustado ver a cualquiera de estos incautos en el 78, intentando sacar España adelante. Vamos, no sé dónde estaríamos en este momento. El caso es que se le pueden poner las cosas feas a Puigdemont, que es el símbolo de la amnistía. Bueno, el símbolo de la amnistía es Puigdemont, pero sobre todo Sánchez, ¿no? Que es el que el día 22 de julio de 2023 decía que la amnistía era palmariamente inconstitucional y el día 23 de julio de 2023 decía todo lo contrario. O sea, es una vergüenza total y absoluta. Es la quiebra del Estado de Derecho, pero… Y es muy grave, porque la amnistía, además, no… Es decir, luego… O sea, no se puede… Una amnistía no se puede después, digamos, retirar. O sea, eso ya está y hay una… Si se aplica, si se aplica ya es irreversible, ¿no? Y es un disparate total, es una aberración jurídica. Es algo que el 99% de los juristas han dicho clarísimamente que está… O sea, es inconstitucional de manera absoluta. Y el 100% lo decían antes del 23 de julio. El 100% porque ese 1%, pues como pueden ser Pimpit o compañía, los juristas de la extrema izquierda o los juristas del PSOE estaban de acuerdo en que era un disparate en cuanto cambió la lectura y se necesitaron siete miserables votos, pues ya cambiaron también el… Pero vamos, son una auténtica minoría. Es una quiebra del Estado de Derecho. Para mí, terrible, pero hay una diferencia con un país como Venezuela. Aquí tenemos una acertatura del Estado. Eso es otro debate. Sé que no me preguntas por eso, pero vamos, a mí me parece absolutamente decepcionante que habiendo una jefatura del Estado se diga no, es que, bueno, que tendrá que sancionar todas las leyes. A ver si mañana le presentan una ley aprobada, como dice nuestro buen amigo y brillante contertulio, señor Bermejo, aprobada democráticamente por Puigdemont, Bildu y compañía por una diferencia de un voto, por 177 en una mayoría parlamentaria, a ver si mañana le pasan a sancionar una ley que se les ocurra a ellos y que diga ley orgánica de inhabilitación de las funciones de la monarquía y que se la pasen a sancionar. Porque es exactamente igual que la amnistía. Tendrá, según estas teorías, tendrá que firmarla también y sancionar esa ley. La ley que se les puede ocurrir. Yo incluso les doy la idea para ver si de una vez por todas se provoca una reacción de una institución que puede hacer, desde mi punto de vista, por supuesto, mucho más, en salvaguarda de lo que es este asalto al Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley. Bien, dicho esto, el Supremo sí. Hay cuatro fiscales que sí que se quieren mojar, a diferencia de otros que están al frente de alguna institución, ¿verdad?, que deberían de tomar otra idea. Esos cuatro fiscales, o sea, Zaragoza, Madrigal y compañía, esos cuatro fiscales ya han trasladado del Supremo y han trasladado a García Ortiz, que a Puigdemont no le afecta la amnistía por esos delitos de malversación. Hay dos causas abiertas en el Supremo en este momento, que es la causa del procés, siempre la que lleva el juez de arena, en el cual le queda el delito de malversación que no entra dentro de lo que sería amnistiable por lo que sería la norma de la Unión Europea. Entonces, yo creo que el Supremo y todos los jueces no van a plantear una medida ante la Constitución. Digamos que habría tres para esa estrategia de ir a Puigdemont y de hacerle como una envolvente, esa estrategia que has comentado, habría tres opciones. Una sería la de plantear recursos de inconstitucionalidad, yo creo que eso no lo van a hacer. La otra sería plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y habría una tercera, que es que en cada caso, pues si ahí la amnistía se quiere aplicar a X cientos de supuestos, bueno, o condenados o en proceso de instrucción o que todavía no ha sido con ninguna sentencia firme, pero bueno, caso por caso, diciendo, bueno, pues este caso a lo mejor no puede, por esto, por este matiz, por esta cuestión, es decir, hilar muy fino para que cada caso pues pueda decir que no le acoge la amnistía, con lo cual sí que se estaría generando una situación, esa situación de envolvente a Puigdemont. Pero yo creo que la principal, la principal por la que se va a optar, va a ser por plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues admite esa prejudicial, con las dudas razonadas que le pueden plantear desde los tribunales españoles, pues entonces la amnistía quedaría paralizada. Y quedaría paralizada... Sí, sí, justamente. De ese aspecto vamos a hablar seguidamente en el programa. Quería agradecerte, Fernando Sancho, como siempre, tu brillante análisis. Muchas gracias y tengas un estupendo fin de semana. Gracias, buenas noches. No sé si os ha sorprendido Paje, que bueno, es un individuo que donde dice Diego, Diego, que para eso es socialista, pero bueno, parece que se va a unir a las autonomías del PP y dice que va a recurrir la amnistía al constitucional. Dice que agrede a la igualdad. Se habrá quedado calvo. España entera estaba pendiente de una decisión. Yo creo que es muy conocida mi opinión personal, también política, ¿no?, sobre el proceso de la amnistía, que en el fondo lo es sobre el proceso. Más allá de las discusiones constitucionales, que son enormemente importantes, ¿no?, eso es lo básico. Yo tengo una posición de fondo, sabiendo que además en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente, claro. Aunque discrepes, hay que aceptar lo que se diga, hay que acatarlo, incluido dentro de las organizaciones políticas. Pero mi discrepancia no es constitucional solo. Es de fondo. Es de fondo. Es de fondo. Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no. Pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata. Se da o no se da. Pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. Esta semana vamos a proceder desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, el caso es que Paje ha anunciado que va a recurrirla, que se suma a las autonomías del Partido Popular, que bueno, las comunidades autónomas, perdón, que bueno, ya veremos si se queda o no se queda en agua de borrajas. ¿Alguna verdad ha dicho en esta ocasión? Bueno, si una cosa es que uno diga la verdad y otro es que actúe conforme a la verdad. Claro. Es decir, no se trata de recitar unos principios, se trata de vivirlos. Y Paje desgraciadamente los recita, pero no los vive. Ayer se aprobó la amnistía con el voto a favor de los diputados socialistas por Castilla-La Mancha. Hechos. Queda retratado, ¿no? O sea, queda retratado. Ese parlamento de Paje que es una pura contradicción en sí mismo, es intentar estar en el lado correcto de la historia al mismo tiempo que no abandonar el barco en el que está. Me parece que hay que quedarse con un detalle que yo creo que nos tiene que hacer replantearnos qué es la democracia. Porque él está diciendo, en democracia hay que estar con lo que diga la mayoría, incluso si es tu organización y si no estás de acuerdo. Yo creo que esto es fundamental. O sea, tu partido pretende... O sea, es que no nos damos cuenta de que los partidos políticos son un medio para conseguir un fin. Igual que la ley. Estaba diciendo antes, si la ley dice esto, no, perdona. La justicia está por encima de la ley. Son dos cosas que no necesariamente tienen que ser las mismas. Si hay una ley que se carga el sentido de justicia o un bien mayor, como es la unidad de una nación, entonces esa ley no tiene por qué cumplirse. Y en el caso de esa aquiescencia, esta es la famosa partidocracia de la que hablaba Antonio García Trevijano, ¿me estás queriendo decir que la unidad del Partido Socialista está por encima de la unidad de España? Porque eso es lo que está diciendo. Con tal de que el Partido Socialista no se rompa, yo voy a darle la razón. Y aquí nos encontramos con el patético caso de esta mujer exmilitar, Zaida Cantera, que se nota que le ha dado vergüenza haberlo aprobado y al día siguiente coge y se marcha. ¿Perdona? Pero ya ha votado. Pero ya has votado. Es borrón, es borrón. Eso es que yo casi, es que no sé qué me da más asco. Si el que vota en contra de España o el que hace paridas, si me perdonáis la expresión, como esa. O sea, si no te gusta, no vote. Eso vota en contra y márchate por la puerta grande. Pues de eso se trataba, de contarles las paridas de los socialistas en el país. Feijóo se encomienda a la justicia y a la Unión Europea para derrotar la ley de la amnistía. Dice que Europa no nos dará la espalda. Feijóo... Ahí estamos. Dice que confía en que la justicia de la Unión Europea derrote a esta ley arbitraria, ha señalado el presidente de la oposición. Recordó este pasado, este sábado, que estará en Santiago de Compostela, bueno, junto a la presidenta saliente de la Comisión Europea y cabeza de la lista del Partido Popular Europeo, la del Pony, la señora von der Leyen. Con ella quiere acreditar que Europa no le va a dar la espalda a España. Esto, vamos a ver, si lo de Paje era una parida, ¿esto qué es? Bueno, aquí se han habido tres temas. Uno, Paje. Vamos a ver. Yo creo que Paje es una coartada del sistema. Punto. Es decir, es un elemento que parece que está defendiendo los intereses de los ciudadanos que no están de acuerdo con esta ley, pero que son de corriente socialdemócrata para que, de alguna forma, es lo de siempre, es decir, son elementos que yo les llamo las coartadas del sistema, porque lo que hacen es, al fin y al cabo, influir en la mentalidad de los ciudadanos y conseguir el objetivo que es, no, siempre hay alguien que cuida de nosotros en el caso de que no estemos contentos. pero realmente no hacen nada. ¿Qué va a hacer? Un recurso, pues habrá 18 recursos encima de la mesa y eso pues será el de la Bernarda, que le llamamos muchas veces. Segundo punto, que lo ha abierto Rafa, vamos a ver, la oligarquía de partidos. A ver, estas son las consecuencias. Si aquí el poder legislativo estuviera compuesto por diputados de distrito que son los que defienden los intereses de sus electores, es decir, ese distrito de 150.000 personas, pues probablemente, a lo mejor, esto no se hubiera aprobado, aunque estén afiliados a un partido. Esto lo vemos muchas veces en el Parlamento británico. Hay laboristas, el Tories, no sé qué, pero no siempre votan lo que el partido les dice. Al revés, se llevan unos, vamos, de hecho, hemos visto varias dimisiones e incluso mociones contra el propio presidente, el primer ministro que lideraba ese partido. Pero aquí todo el mundo hace lo que dicta la voz de su amo. El puto amo, lo llaman, ¿no? Por lo de Zayda, esta mujer que habéis comentado. Bueno, y tercer punto, lo de Feijó y lo de la justicia europea. Vamos a ver, seamos claros, la justicia europea no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es un tema que se ventila dentro de la soberanía del pueblo español. Es decir, si el Parlamento español ha decidido perdonar, porque claro, perdonar, es que los jueces cumplen la ley. ¿Y quién hace la ley? El legislativo. Es que esto es así de triste. Es así. Entonces, si mañana te cambian el código penal, pues los jueces tienen que aplicar el código penal como han hecho con la ley esta del sí de sí y no sé qué. Todas esas cosas. Es que no les queda más remedio. Bueno, pues esto es lo mismo. Y si hay una cuestión prejudicial, pues lo más probable es que le digan, señores, esto lo tienen que ventilar a ustedes. Así que se tiene que pronunciar al Tribunal Constitucional. Y si se pronuncia que es constitucional, entonces a lo mejor vamos a ver si esto vulnera algún tratado de la Unión. Pero antes, no. Solo una cosita, José, es que en este caso y sin que sirva el precedente estoy muy de acuerdo con Bermejo y me estoy dando cuenta siguiendo el razonamiento que estaba haciendo que es que esto nos va a llevar a un cambio de régimen. Sí, claro. Pero para bien o para mal. ¿Para mal? No, podría ser una regeneración porque los principios de Trevijano es que van a ser la única solución para que esto no se vuelva a repetir porque se está vulnerando la separación de poderes y como esto va a llegar hasta el final va a haber que hacer una reestructura yo no sé si desde la Constitución o qué pero desde luego ruptura. Sí, podría ser. No, 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 reestructura ni regeneración ni gaita. Ruptura con el podrido régimen del 78. Es posible que lleguemos a ese punto. Que es un régimen podrido hasta el tueta. Van a llevarlo. Pasa claro, ahí habrá un enfrentamiento entre qué tipo de Estado realizar. Bueno, hacemos porque habrá algunos que querrán esa República Confederal. en fin, yo creo que esto es un tren que no se puede detener sinceramente. Vamos a llegar a ese conflicto. Vamos a ver los tratados y directivas que legitiman al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tumbar la ley de la amnistía y a Sánchez. Vamos a ver, vamos a ir más allá del titular amigos. Aprobada la ley de amnistía, todas las miradas están puestas ahora en Europa. el espíritu vendría a contravenir los principios del Tratado de la Unión Europea firmado, les recuerdo, en 1992, pero también numerosas directivas, especialmente aquellas relacionadas con la malversación y el terrorismo. El mencionado tratado advierte, además, en su artículo 19 de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantizará el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados y que los Estados miembros establecerán las vías de recursos necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Es precisamente, señores y señoras, dicho artículo el que permitirá que todos aquellos jueces que lo estimen oportuno puedan presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo algo por lo que ya se han inclinado los fiscales del 1 de octubre. El artículo 2 del tratado recoge la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 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 estado de derecho y respeto de los derechos humanos incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes en los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, en fin. Pero es que nada de eso falta en nuestra Constitución y el Partido Popular, esto es una historia de traición y de cobardía. La traición la pone el Partido Socialista. el delito y los crímenes, ETA, EH, Bildu, y Pustemont, y Esquerra Republicana. Es increíble porque resulta que el mayor conflicto de intereses que se puede dar que es que unos partidos políticos que han dado un golpe de Estado tienen que votar si se ha votado amnistía, no, no. O sea, mayor conflicto de intereses no puede haber. Pero resulta que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, que podía haber votado y haber sacado por mayoría, que no tramitaba la ley de amnistía, ¿por qué? Por ilegítima, porque rompe la separación de poderes, porque va atenta claramente contra la unidad de España, porque atenta contra absolutamente todo lo que es y dice la Constitución española. No hace nada la cobardía absoluta y dice y que me lo resuelva otro tío en Europa. Vamos a ver, lo que tú no eres capaz de defender ¿pretendes que lo defienda otro? Olvídalo. El otro le interesa bastante menos que a ti. El Partido Popular es la cobardía encarnada. Cuando ha tenido posibilidad de decir señores, no lo tramito. ¿Por qué? Porque esto rompe completamente la igualdad entre todos los españoles, rompe la separación de poderes, amnistía, el delito y el crimen y encima lo van a votar los que han cometido el crimen y el delito. No lo ha hecho y dice eso sí, se pone estupendo, se enerva y iremos a la Europa. Pero si no has sido capaz de defenderlo en tu casa. El Partido Popular es verdaderamente miserable y lo siento mucho decirlo, es miserable por cobardía. Unos son traidores, el Partido Socialista, otros delincuentes y criminales, ETA e H. Bildu, Esquerra Republicana y Junts. Pero el Partido Popular es la cobardía bien vestida, muy educada, pero la educación es pensando en los demás y estos no son educados. Voy a completar lo que está diciendo Juan de Dios con la metáfora esta del poli bueno y poli malo. Yo creo que mucha gente conoce esa táctica digamos manipuladora que es el policía. Es muy habitual además. Cuando hay un preso que es el duro y luego llega el bueno blandito y tal para convencerle mira si es que este es el tal pero tú lo que tienes pues esos son los papeles que están ejerciendo el PSOE y el PP. El PSOE es el poli malo en este caso el que hace las cosas malas y el PP es el que tranquiliza la opinión pública y dice tranquilos que esto está bajo control cuando la realidad es que no lo está. No, porque consolida lo que los otros hacen. El PP ha consolidado absolutamente todas las tradiciones que ha ido cometiendo el PSOE. Mira, el ejemplo más claro lo tienes en esto. ¿Llevas a trámite la ley en el Senado? Porque te da la gana. Porque podías no haberla llevado nunca. Tiene un mandato constitucional que es el de la renovación de los jueces. ¿Por qué no lleva al pleno eso? Porque no le da la gana. Porque no le interesa. Porque no quiere cambiar los jueces que hay. Porque son los que a él le interesan. No, no. Es que es exactamente lo mismo. Lo que has dicho es cierto. Podría haber bloqueado la tramitación de la ley en el Senado el tiempo que le hubiera dado la gana. ¿Qué pasa? ¿Que va a ir allí la Guardia Civil a obligarle al presidente del Congreso a convocar ese pleno? No, señor. Podría haberse tirado años. Como están haciendo con lo mismo con lo que le manda la Constitución que es convocar el pleno para renovar los jueces que el Senado le corresponda. Los que sean 4 o 5. El Partido Socialista en el Senado ha votado en contra. No, no, no. Que no hablo del Partido Socialista. Joder. Que estoy hablando del Partido Popular. Podían haber bloqueado la ley de amnistía en el Senado y no lo han hecho. Sin embargo, están bloqueando el pleno para elegir a los jueces. Pero vamos, yo veo clarísimo que lo bloqueen. Yo lo veo clarísimo, Juan Carlos. En estos momentos... Es que tú sabes lo que pasa, la diferencia que tú crees que una norma si está escrita hay que seguirla aunque me lleve al suicidio. Y yo lo que digo es no. Si una norma veo que alguien la va a utilizar no para suicidarse él sino para asesinarme a mí digo, señores, no sigo con esta norma. Porque esa norma es como Hitler. Es decir, la mayoría hay que asesinar a los judíos, no tienen derechos políticos. ¿Por qué? Pues es la mayoría. Es la ley. He hecho una ley en la que los judíos no tienen derechos políticos. No tienen derecho a la propiedad privada. Es la ley. Hay que seguirla. Hay que seguirla educadamente diría Borja Semper del Partido Popular. Hay que seguirla educadamente. La ley en la que le quitan los... ¿Por qué? Porque es la mayoría de los nazis. Oiga, pues no. La ley tiene que ser legítima y si veo que alguien va a utilizar la ley de forma torticera para acabar con la unidad de España, para acabar con la igualdad de los españoles, para romper la separación de poderes, tengo obligación moral de hacer todo lo posible para que eso no continúe. Eso es lo que hay que hacer. Y el Partido Popular es cobarde. Y en esa cobardía llega la traición. Bueno, vamos a dejar a la bella durmiente, a Feijó y vamos con otra anomalía que enciende a los letrados. Retrasar la publicación de la amnistía hasta después de la próxima fecha que todos tenemos, el 9J. El Moncloa no contempla publicar la ley de amnistía en el BOE hasta después de las elecciones europeas. El gobierno no tiene prisa para publicar la ley en el BOE y piensa estirar hasta el máximo el periodo de 15 días que la Constitución contempla para que una norma aprobada ya en las Cortes salga recogida en el diario oficial y por tanto sea efectiva. Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que la ley más importante de esta legislatura tardará unos días y ponen como ejemplo la ley de enseñanzas artísticas y asuntos por el estilo. Un retraso bastante inusual según algunos letrados ya que consideran que las leyes deben ser publicadas de manera inmediata para evitar lagunas de eficacia. En el gobierno defienden que hay veces que se tarda más y otras que se tarda menos y se escudan en el procedimiento habitual. A ver ¿por qué esta gente está esperando al 9J a que se celebren las elecciones? No sabemos si con bucherazo o sin pucherazo todavía. Bueno, es evidente que aunque parece que el votante del PSOE traga con todo pero no es Pero con todo vamos, se la mete dobladas. Pero no es algo con lo que presentarse a las elecciones evidentemente y bueno pues era lógico pensar igual que lo de Begoña pues no parece que no va a tener que acudir al juzgado hasta después de las elecciones europeas pues a mí eso no me extraña la verdad me parece un movimiento lógico a nivel político. O sea, una estrategia de trileros ¿no? Lo cual significa que tienen mala conciencia lo cual significa que quieren manipular lo cual significa que quieren ocultar lo cual quiere decir que son manipuladores son mentirosos que utilizan la mentira como una herramienta política estamos con delincuentes y mentirosos y cobardes que es el Partido Popular eso es el juego que hoy en día tenemos Vamos a ver es que el hecho ya se ha producido que se publique o no en el BOE los ciudadanos no están pendientes ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo yo creo que hay cosas más inauditas y es una que vi ayer y es que bajando por la calle de Alcalá de Ciudad Lineal a Ventas ustedes los que no son de Madrid pues pueden ubicarse pero bueno es un trayecto de Madrid ciudad entonces los carteles publicitarios que había en las farolas estos cartelitos que se cuelgan que cuelgan los partidos políticos en ese tramo que no es pequeño ese tramo era de los del partido de Puigdemont y entonces yo me quedé alucinado digo coño o sea estos tíos tienen dinero tienen dinero para colgar carteles de la candidatura de los independentistas en la calle Alcalá de Madrid en la calle de Obrera o sea estamos hablando de los obreros ¿sabes? de la gente humilde no de la calle Alcalá ya al otro lado de las ventas hay cosas inexplicables ¿por qué no publican la ley esta aún? pues yo creo que no tiene explicación no sé no sé cuál es no lo sé se les habrá roto la imprenta En cualquier caso el peso está que no le llega la camisa al cuello porque naturalmente saben que la amnistía ha colmado a Junts y que ya no hay motivos para apoyar a Sánchez y tienen toda la razón del mundo la ley de la amnistía que el PSOE negó por activa y por pasiva con una cara dura como he visto pocos insisto votantes del Partido Socialista os las meten dobladas os va la marcha sin ninguna duda pues ya es una realidad la pregunta que se hacen todos en el Partido Socialista ahora que hará Junts en las filas del Grupo Parlamentario Socialista hay una gran coincidencia con que la amnistía colma a Junts y que ya no tiene motivos para apoyar a Sánchez pero es que resulta que tienen razón porque Junts amenaza a Sánchez con retirar su apoyo si no facilita la investidura de Puigdemont o sea que la tienen montada bonita perdona eso y el referéndum Siguiente parada pero ya hemos anunciado el referéndum en la portada de este programa hoy nosotros ya lo hemos ya lo hemos anunciado la apuesta o sea si alguien del PSOE se cree que eso que el chantaje se termina ahí es que no sé pero está claro la apuesta o sea es todo próxima excepción el referéndum el problema de la ley de la amnistía es que ha abierto ya la puerta a que el PSOE se entregue por completo al chantaje entonces la pregunta que nos hemos hecho en otra ocasión aquí es ¿cuándo se va a parar? entonces que llegue Paje volviendo al presidente de la comunidad de... si, si, si para eso lo hemos traído al programa si, si volviendo a amagar cuando ya ha perdido ese primer tren pues en fin ¿qué se puede esperar ahora? porque después de todos estos ruidos y todas estas nueces bueno aparte que hay que gobernar que no gobierna y así está España como se lo hemos contado al inicio del programa es bueno es viable esta legislatura porque ahora vamos a empezar a ver otra vez arrodillado a Sánchez estos con... los catalanes con corsé de cuero un látigo botas por encima de la rodilla y Sánchez es clavo bueno pero si es que es que es vergonzoso es que esta legislatura y la anterior también está gobernada por la agenda de ETA EH Bildu ¿y eso qué significa? romper el régimen del 78 y la constitución romper la igualdad entre los españoles camino de la independencia y evidentemente acabar con todo tipo de disidencia es decir ahora estamos escuchando a Sánchez o hemos estado escuchando antes de la votación de la amnistía que si hay un contubernio judio-masónico o facha o tal o cual ya está intentando justificar el acabar con todo aquel que disienta vamos camino de una persecución de aquel que opine en contra ese es el proyecto y por eso escogió los socios que escogió ETA EH Bildu Esquerra Republicana Junts y el Partido Popular que bueno que dice que esto me lo solucione el primo de sumo sol porque yo hombre yo lo que tengo que estar leyendo la BC a las 12 de la mañana un día de trabajo por la calle Serrano o sea eso sí muy educado muy educado pero vamos que trabaje Rita Bueno quedan 10 días para las elecciones europeas evidentemente Bermejo lo ha dicho bien y esto es un asunto nacional en principio la Unión Europea no se va a meter ahí pero desde luego si los partidos patriotas obtienen los resultados que se está diciendo y no hay una manipulación electoral a ninguno de esos partidos les va a interesar una partición de España yo creo que todos van a ser aliados de España en esa coyuntura por lo cual por lo cual la cosa puede cambiar algo dentro de 10 días en el sentido de que esa mayoría del Partido Popular ese polibueno y los socialistas pues es posible que cambie entonces desde luego que bueno pues ese apoyo que ha tenido Puigdemont desde alguna parte de Bruselas puede que se le termine o por lo menos que no sea tan evidente Camps ha estado ahí acertado dice dice el partido que está amnistiando e indultando pedía 100 años de cárcel para mí después de en fin los años que ha pasado el individuo ha estado curioso es esto haced lo que yo diga pero no hagáis lo que yo hago esto y las mentiras es el gobierno que tenemos representado en fin por toda esta panda golfo es una cosa terrible la mujer del presidente el hermano del presidente el padre el padre el padre de la mujer del presidente o sea su suegro el propio padre creo también hay algo de plásticos no no es que es todo vive entre entre delincuentes y bueno pero le acosan y la mujer pues presuntamente delincuente ¿no? veremos a ver qué dice en el juicio pero claro que estés en torno a todo eso hombre dime con quién andas y te diré cómo eres ¿no? hombre pero lo que ya es que estamos de verdad en un gobierno bueno pues que no se puede esperar nada justo pero es también lo que comentábamos al inicio ¿no? que este hombre no parece que tenga la cabeza para gobernar porque lo que interesa realmente a la España que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar si aquellos que no les llegan las paguitas por hacer hijos o las paguitas por delinquir o las paguitas porque llegan los reyes magos no la gente como Dios manda la que trabajamos para llevarnos el pan a la boca para gobernar para toda esa gente no hay nadie o sea este tipo está mal no sé se le va la pinza porque claro con los frentes que tiene abiertos y que de pronto con esa sonrisa de pronto digan no no vamos a ver es que nos están acosando a mí a mi familia a mi gobierno o sea o sea es efectivamente oiga que van conduciendo todos en contradirección hombre es que un presunto delincuente si lo que se queja es de que tiene la presión de los jueces de la policía de los medios de los medios y de los ciudadanos honrados que están viendo como les roba pues hombre efectivamente se tiene que sentir presionado un delincuente que esté en esa situación entonces lo que debe de pensar este señor es oiga que es que estoy rodeado de una mujer que está imputada estoy rodeado de un hermano que cobra un dinero en España pero tributa en Portugal porque la tributación es menor pero que ha conseguido el trabajo curiosamente en fin por ser vos quien sois en fin todo eso si te sientes presionado lógicamente porque cuando las cosas se hacen mal al que lo hace mal hombre claro que te tienes que sentir presionado sobre todo si eres el presidente del gobierno de España lógicamente ¿cómo no te vas a sentir presionado? vamos a continuar con la situación deplorable caótica infame en la que tenemos a nuestra en la que tenemos a nuestra nación será nada en 0,0 vamos a hacer un altito en el camino regresamos enseguida si, si, si tenemos tenemos Sánchez y familia señores tenemos más cosas que contar sobre Sánchez y familia sobre la amnistía también sobre el ridículo de algunos socialistas como Pagé también pero es que lo que no tenemos más tiempo es de programa vamos haciendo agenda ¿qué les parece? por fin llega la feria del libro la verdad es que es una de esas citas entrañables aprovechen porque nos la van a quitar no me pregunten por qué pero fijo que nos la quitan lo que parece claro es que durante el fin de semana no va a llover y tengo que anunciarles que recuerden que siempre la feria del libro culturalmente está pasada por agua pues este fin de semana sol radiante pues miren tiene una cita estupenda con el titular de este programa con Jesús Ángel Rojo en la feria del libro el día 2 y el día 8 de junio yo el 8 ya se lo recordaré pero tomen muy buena nota para este fin de semana concretamente para el domingo en la caseta 24 va a estar firmando cuando éramos invencibles supongo que verdad que conocen este libro estupendo que además en esta situación en la que está el país no me negarán que no nos eleva el alma un título como este verdad que sí al menos a vivir del pasado que menos tomen muy buena nota el día 2 de junio es domingo y un sol estupendo les avanzó la hora en un ratito pero háganse un hueco que seguro que van a querer compartir es un ratito con el titular de este programa con Jesús Ángel Rojo caseta 24 un domingo estupendo en la feria del libro y también llega el verano bueno cosas buenas no dirán que no les contamos también en este programa llega el verano y es inevitable recordar si estamos en nuestro peso ah es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena verdad pero tranquilos si quieren perder unos kilos de más 2, 3, 4 es que está solucionado si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban tengo que decirles que Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días van a poder bajar de peso gracias al pack express que qué es es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos en nada acompáñennos porque el grueso del programa empieza ahora te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa